Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Terence Crawford destruye a Errol Spence por TKO y le da una masterclass Bueno, pensé que este combate sería un poco más parejo, por las credenciales que se cargan estos dos boxeadores Pero Terence Crawford desmanteló a Errol Spence de una manera en la que lo hizo ver mal Bastante mal diría yo, Spence tuvo un primer round parejo con Crawford Comenzó lanzando su jab, intentando conectar golpes al cuerpo Crawford de igual manera midiéndolo, conectando alguno que otro jab, golpeando al cuerpo Una vez comenzando el segundo round, Crawford comenzó poco a poco a desenvolverse más Comenzó a conectar más golpes Al final del round número 2 le hizo un knockdown, el primer knockdown de los tres de la pelea Al comenzar el round número 3, Spence quiso comenzar a presionar Pero aquí ya Crawford se había comenzado a dar cuenta del patrón de pelea de Spence Cuando Spence lanza su jab al cuerpo tiene un lento retroceso Y Crawford aprovechó para lanzar su gancho de izquierda y rematar con un recto de derecha Ese mismo patrón se repitió durante toda la pelea A veces Crawford se cubría del golpe al cuerpo y lo contragolpeaba Se dio cuenta de ese lento retroceso de Spence y así lo fue acabando poco a poco Otra clave de esta pelea fue el jab de Crawford Ese jab es de otro nivel, entraba en la defensa de Spence como Pedro por su casa Por ejemplo, Spence lanzaba su jab, Crawford lo bloqueaba con su mano izquierda Y al mismo tiempo Crawford lanzaba su jab, conectaba golpes limpios A veces lanzaba hasta doble jab y remataba con rectos de izquierda Esos jabs de poder más los rectos de izquierda o combinaciones con golpes al cuerpo hicieron bastante daño Cuando estaban en la corta distancia Crawford y Spence se atacaban al cuerpo Pero la variedad de golpes y combinaciones mermaban más a Spence que a Crawford Otra cosa que tenemos que resaltar es la defensa de Crawford Mejoró mucho su defensa En el video predicción dije que tenía problemas con su defensa Por lo que se había visto en sus peleas pasadas Pero lo mejoró bastante No es como si los golpes de Spence no conectaran Algunos si conectaron durante la pelea De hecho buenos golpes conectaron pero no le hicieron tanto daño Y también muchos de esos golpes se quedaban en la guardia de Crawford Y así se desarrolló esta pelea Hasta que llegamos al round número 7 y llegó el segundo knockdown Gracias a un doble gancho de derecha directo a la mandíbula Spence se levantó y la pelea continuó Y casi al finalizar ese round número 7 Crawford le hizo otro knockdown Otra vez gracias a su gancho de derecha En Spence al mismo tiempo también lo conectó pero no le hizo daño En el round número 8 Crawford hizo lo que quiso con Spence Parecía que estaba probando todos los golpes que se le ocurrían Lanzaba jab, golpes al cuerpo, ganchos a la mandíbula Y así llegamos al round número 9 Y se repitió la misma dosis del round número 8 Y el referee mejor decidió parar la pelea El referee hizo un excelente trabajo en detenerla Porque iba a acabar de peor manera Pero bueno otra cosa que dije en el video predicción es que Esta pelea iba a ser de aguante Claramente Spence conectó un par de buenos golpes Pero no le hicieron nada a Crawford En cambio los golpes de Crawford se veían que lastimaban mucho a Spence Pero bueno así Terence Crawford hace historia Y se convierte en el primer boxeador masculino En unificar dos categorías de peso Distintas y con esta actuación le quita el puesto a Naoya Inoue Y se convierte en el mejor libra por libra del mundo Al final del video pasado dije que Esta pelea tenía una cláusula de revancha inmediata Sin importar quién perdiera Creo que vi que Spence dijo que sí quería la revancha Pero la verdad con lo que acabamos de ver No sé si le convenga mucho Tener una revancha para finales del año No creo que cambie mucho el resultado Tal vez le conviene en lo monetario Pero de ahí en fuera no creo que Él pueda hacer algo contra Crawford Pero bueno ya veremos que ocurre De aquí a algunos meses Pero tú que piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video Y ya estáMil ¡Gracias!